Azorín se adhiere al partido federalista en 1897 con una carta dirigida al presidente del partido en Monóval, su ciudad natal. Todo esto lo hace convencido del personaje de P. Margaill y por el hecho de que llegó a establecer una estrechísima amistad con él hasta el punto de que P. Margaill le dedicaba los prólogos de los libros del joven Azorín.